Bueno, 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 estoy aquí en compañía de el candidato de regidor por la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo, este es Ezequiel López. Vamos a hacer algunas preguntas con relación a su candidatura. Lo primero es, ¿qué hay en carpeta para, desde la sala capicular, apoyar a portarle a Santo Domingo hoy? Bueno, el primero es agradecerles por la oportunidad de poder conversar. Yo entiendo que nosotros como jóvenes estamos llamados a que se respete la ley, si no es el diseño que se lo siente, pero también el presupuesto participativo. Que sé que nuestro próximo alcalde aquí en tu jornada va a llevar ese presupuesto de acuerdo a cómo lo ordena dicha ley. Entendemos que nosotros como regidor tenemos que impulsar de que este presupuesto del ayuntamiento sea aprobado todos los primeros de octubre, como cada año, como lo indica la ley. La sociedad dominicana, como toda la sociedad, está dividida entre jóvenes, la mujer, los adultos mayores, bueno, y el hombre común. ¿Qué hay en planes para el tema de los adultos mayores? Bien, nosotros entendemos que una vez lleguemos a la alcaldía, a la comunidad cerrada, y nosotros como regidores vamos a impulsar lo que es un programa de oportunidad para los jóvenes, para que puedan ustedes ayudarlos a trabajar, pero desde un mundo más cómodo, porque si ya ustedes trabajaron con nosotros, no toca el público de trabajar con ustedes. Correcto, correcto. Algo que me ha gustado de esta entrevista con relación a Ezequiel López y la diferencia con otros regidores, es que él habla de Ezequiel López en combinación con el alcalde, Ezequiel López en combinación con el alcalde. Él está claro de que como regidor solo no puede resolver los problemas, sino que necesita el apoyo de la alcaldía. Supongamos que no va a ser así, supongamos que tu alcalde fuera de otra organización política y tú fueras electo regidor, ¿qué haría Ezequiel para poder aportarle a esa comunidad sin que cuente con el apoyo del alcalde por ser de otra organización política? Bueno, entendemos que nuestro rol como regidor es representar, fiscalizar y también gestionar, hacer el verdadero papel que nos corresponde, que es como oposición, tratar de que a nuestro municipio no se le violente su derecho, pero también que le sea también agregado estos recursos que nos tiene esa ley 136.207 para que nuestro municipio... ¿En qué emplearía Ezequiel la parte que tiene que ver con el presupuesto participativo del 10%? ¿El 4%? No, 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 el 10% del presupuesto participativo. Bueno, nosotros entendemos que en la escuela laboral hay una oportunidad de crear una plataforma directa desde la alcaldía para que los jóvenes puedan adquirir capacidad que el ámbito sea tecnológico, pero también nosotros estamos fundamentados en crear como, claro está, en conjunto al alcalde, como este banco donde se vaya a adquirir la primera experiencia laboral en el Ayuntamiento de Santo Domingo hoy. ¿Qué haría Ezequiel que lo haría diferente a esos leidores que desde el año 2002 hasta el 2023 no han hecho que, tú entiendes que debieron haber hecho tan curioso y que tú lo vas a ver cuando llegues a la sala capitular? Bueno profesor, le digo que yo he venido viendo la historia de nuestro municipio y de verdad que es verdad, porque aquellas personas que están llamadas y es por eso que nosotros como joven y como regidor venimos a cambiar esto porque hemos visto el comportamiento de estas personas que solo van a una comunidad a lucrarse con el voto y se olvidan totalmente de que esas personas que no fueron a buscar ese voto existen todavía yo crecí en la Palma de Herrera una comunidad muy bienvenida y yo me veo en la obligación de poder representar con dignidad y humildad mi comunidad de la Palma de Herrera para que se estable ya esa tradición Bueno, si quieren despídete de tu público y en un llamado a los votantes en relación a tu candidatura ¿Qué tú le dices? Puedo decirle al principio de Santo Domingo Este que deben darle la oportunidad a la juventud a aquellas que se han preocupado por prepararse tanto universitariamente pero que también lo hacen con el corazón de un verdadero municipio que es buscar el desarrollo de nuestro municipio y sé que con Aquilino Cerrata vamos a tener un municipio nuevo un municipio donde las personas se sientan seguras donde haya más iluminación pero también que se permite la ley 716 y vamos a decir Bueno, esas fueron las palabras del próximo regidor Ezequiel López por aquí por Santo Domingo Este Muchas gracias